Y hoy te traje la escalofriante historia de la anciana que baila. Si la miras, te mata. Hace poco más de un año se volvió viral un video en donde una mujer vestida con un vestido tradicional de algún país europeo fue captada bailando sola en la oscuridad. Comenzó a comentarse que se trataría de una antigua leyenda. Según algunos usuarios, la leyenda tiene su origen en Croacia y Serbia, y es conocida como Babasas Desvara. Luego se volvió popular entre los usuarios de TikTok. La primera versión de la leyenda dice que si vas caminando solo de noche y se encuentra la mujer, ella comenzará a bailar con la intención de quien la esté viendo la imite. Al momento de imitar los pasos o acercarse demasiado, ella perseguirá a su víctima hasta matarla. La segunda versión menciona que el baile de la mujer puede ser porque está feliz de haber encontrado un sacrificio. En realidad esto es bastante viejo. Data del 2019, es una mujer desconocida y vestida con ropa típica del país, caminando por una calle. Ella baila y si alguien se para a su lado, saca un cuchillo y comienza a amenazarlo, según comentan en la zona. La historia se difundió desde ese año, así como más imágenes y videos. Se puede deducir que es de Serbia porque la danza es similar a la danza folclórica serbia. Y al parecer sus avistamientos han sido en Belgrado, más concretamente en Svesdara. Te preguntarás si hay algo real detrás de todo esto y en verdad es que sí. Al parecer unos chicos la vieron y huyeron de ella y uno de ellos incluso hasta la filmó, luego de lo cual comenzó a perseguirlos y amenazarlos con un cuchillo. Los niños que jugaban afuera se toparon varias veces con ella y numerosos vecinos de la zona afirmaron verdad a danzar. Luego llamaron a la policía y aunque la policía estuvo allí toda la noche, la mujer no volvió a aparecer más. Desde que los medios del país serbio lo difundieron se volvió una leyenda urbana, más algo popular en su país. Pero recientemente se volvió más popular en inglés y español gracias a las plataformas digitales que lo nombran. Algunos decían que la mujer fue atropellada, otros que es un espíritu, otros que la han visto en 2001 y 2022 y otros inventan su propia mujer de la leyenda de la mujer serbia que baila. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Gracias!